Bien, señores, la Fundación Global, Funglode, es una fundación que propicia el expresidente Leónel Fernández. Tiene diferentes secciones, tiene la competitividad, tiene la salud, tiene el observatorio político y ahora tiene el observatorio judicial dominicano. El doctor Harold Modesto Sánchez es el director del nuevo observatorio judicial dominicano que nos va a explicar en qué consiste el accionar de este nuevo observatorio que siempre nos aporta muchísimos datos interesantísimos a la prensa nacional. Doctor. Muy buenos días, don Julio Jacín, buenos días elenco de Revista 110. En nombre del observatorio judicial dominicano las gracias por esta invitación que se nos concede. Hablar un poco de lo que ha sido esta nueva iniciativa o lo que es esta nueva iniciativa de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo que apenas lanzamos el 24 del mes que recién terminó, de junio. El observatorio judicial se desprendió de la unidad del poder judicial que ya tenía el observatorio político dominicano. La idea es entonces generar un observatorio que aborde y toque el universo, en todo su universo, la realidad judicial dominicana. Nuestra misión es primero que nada contribuir a la investigación y con esta investigación entonces promover, ¿verdad? A elevar la calidad del debate socio jurídico nacional en torno a temas judiciales. ¿Por qué este punto? ¿Por qué precisamente esta parte? Bueno, en primer lugar, las facultades de derecho que naturalmente son las más llamadas a la función de investigación han enfocado sus esfuerzos en la docencia. Lo que ha dejado un poquito de lado la investigación que mucho aporta a que desde las facultades de derecho se tocan los temas jurídicos, socios jurídicos y judiciales para entonces contribuir a que la sociedad, en sentido general, cuente con datos, investigaciones y análisis relevantes con relación a distintos temas. En otro lado está que, con relación al tema judicial, los medios de comunicación hacen una labor muy significativa informando a la sociedad dominicana acerca del acontecer del día a día del Poder Judicial. Sin embargo, hay un detalle fundamental en esto y es que no solamente ver los hechos notorios de la realidad judicial, sino los problemas, las iniciativas, cómo se desarrolla, cómo funciona este Poder Judicial, que por su grado de especialidad entonces provoca o tiene algunas implicancias que complican el entendimiento de la ciudadanía en sentido general. Entonces un observatorio de esta forma viene a ser ese traductor entre una realidad judicial muy especializada y la ciudadanía que vendría entonces a entenderla. En un Estado social y democrático de derecho, el Poder Judicial se encuentra entonces siempre bajo el escrutinio de la sociedad a la que sirve. Y si vemos el Poder Judicial nuestro, don Julio, nos remontamos al año 1994 y vemos entonces la reforma constitucional y qué sucedió con ese Poder Judicial. Entonces, que hemos hablado mucho y se ha hablado mucho en el programa durante el día de hoy de democracia, entonces en el marco de las líneas de democratización, la participación en el debate público de la ciudadanía y la participación en contacto con el poder es muy relevante. De modo que el observatorio viene a ser entonces ese órgano que aporte, como dije al inicio, elevar la calidad del debate socio-jurídico nacional en torno a temas judiciales. Doctor, quiero hacer un paréntesis. A nombre de los productores Greicy de la Cruz, Machi Contran y un servidor de la revista, nosotros queremos reconocer y agradecer mucho a la Fundación y a los diferentes observatorios la utilización que están usando de nuestros medios por varias razones. Primero, porque ustedes nos reconocen el respeto que nosotros tenemos para la discusión de ideas, inclusive ideas con las que podríamos no estar de acuerdo. Segundo, por la apertura que nos reconocen que tenemos a todas las corrientes ideológicas y a todas las corrientes de pensamiento como son los observatorios. Y tercero, al reconocimiento de la audiencia que tiene la revista en la República Dominicana en el exterior. Se lo digo porque todo el mundo sabe que nosotros tenemos algún tipo de diferencia con el fundador y el guía de esos observatorios. Y sobre todo, abrigamos la esperanza de que el próximo observatorio a inaugurar sea el de comunicaciones. ¿Verdad? Así que quería aprovechar para que lleves el mensaje a la fundación de nuestro agradecimiento por... Pero oí la invocación de la reforma del 94. ¿Cómo tiene archivada esa oficina, esa reforma? Que para mí no lo es. Para mí fue una imposición imperial a la política interna de la República Dominicana. Pero fíjese... La reforma del 94, más bien es una intervención clara. 94, ¿eh? Al 94. Pues fíjese, aquí entonces el rol del observatorio. Cada observatorio, usted, como bien menciona, y debemos reciprocar entonces el agradecimiento que se nos da en sentido general la fundación por las iniciativas, por la receptividad que han tenido los medios y nosotros por cómo han sido los medios de receptivos con nosotros para entonces traer y dar a conocer nuestros estudios. La reforma 94, para los intereses del observatorio judicial, nuestro enfoque mayor es en esos avances que tuvo el Poder Judicial. Es indiscutible que fue el inicio de lo que constituyó más adelante la formalización de una carrera judicial. Se separan las atribuciones, se separa del Congreso de la República, del Senado, la atribución de nombrar a los jueces de la República, se le da autonomía administrativa y presupuestaria al Poder Judicial y significa entonces un punto de partida de independencia del Poder Judicial para elaborar nuestros estudios. Entonces nuestra forma de ver esto, esta reforma, es más en función del judicial. Sin embargo, es necesario y es evidente que estaremos viendo, no podemos desconocer los fenómenos de poder que se suscitaron en ocasión de esa reforma. Harold, aunque todavía no hay estudios para publicar, si no estamos limitados al anuncio del nuevo observatorio, sí tiene que haber puntos de partida. Es decir, cuando se elaboró, se marcaron las metas de inicio y metas finales de ese observatorio. La pregunta es la siguiente, cuando se hizo la reforma constitucional y comienzan a aparecer las pequeñas fallas que se deben corregir en un proyecto tan grande como fue casi una nueva constitución, porque si tú te pones así, la esencia prácticamente se cambió. La pregunta es la siguiente, cuando aparecen esas cositas que hay que modificar, ¿cuál debe ser la conducta? ¿Someter el país a una constante revisión constitucional o hacer revisiones periódicas de fallas que van apareciendo? ¿Cómo se debe actuar en esa dirección? Bueno, evidentemente, don Julio, las fallas las vamos a ver por cuanto los proyectos y las iniciativas se pongan en práctica. Como sociedad, evidentemente, no hemos sabido tener quizás un buen indicador de cómo aplican algunas reformas en la República Dominicana, porque damos pasos a algunas reformas y de pronto entonces nuestra realidad nos muestra la reacción a esas reformas, porque los instrumentos legales no siempre responden a los problemas sociales. La sociedad, entonces, debe ver cómo materializa, ¿verdad?, o lleva a su mejor aplicación en esos instrumentos legales, incluyendo la Constitución. Entonces, siempre la sociedad va a ir mostrando, y aquí entonces el rol de un observatorio, esos puntos que indican cuáles son los caminos a seguir con relación a esas reformas y qué se debe hacer. Precisamente entonces el observatorio, don Julio, posee siete unidades de observación. Tenemos, y hablando muy en el marco de la reforma, una unidad, un área de justicia constitucional, observamos la justicia civil y comercial, la justicia electoral, la justicia laboral, la justicia inmobiliaria, justicia penal, la justicia tributaria y administrativa. De modo que el observatorio, por oposición a otros experimentos en la región y en República Dominicana, toca entonces todo el universo judicial. Hay una pregunta que sí quiero, que regularmente se nos hace en los medios de comunicación, porque viniendo de la Fundación Global, se estima que detrás del observatorio hay una serie de juristas experimentados de larga data. Y la idea de la Fundación con estos proyectos de observatorio ha sido más involucrar a jóvenes profesionales del derecho en asuntos de investigación para fomentarlo, como dije al principio. Entonces, usted verá en el equipo del Observatorio Judicial Dominicano, como quien le dirige la palabra, un grupo de jóvenes con mucho interés en la investigación en temas socios jurídicos, que trabajan de acuerdo a sus áreas de interés y al desarrollo profesional que han tenido, cada una de las áreas que mencioné hace poco. Con respecto a reformas constitucionales, si tú coges la historia reciente, Trujillo hace una constitución y no es reformada hasta Bosch, que hace la del 63. A los tres años Balaguer realiza la constitución, y mira cómo se llaman, la de Trujillo, la de Bosch, la de Balaguer del 66. No es hasta el 94 que se realiza otra reforma de Balaguer bajo presiones externas y consenso que se hace. Esa constitución hace una serie de consideraciones en la que se pone una, se quita una reelección continua que existía, hasta una reelección nunca jamás, es decir, no reelección. Posteriormente se quita y se instaura, se modifica la constitución solamente para instaurar la reelección y luego se hace una reforma constitucional en la que se hace una alternativa, es decir, un periodo, otro periodo, lo que tenemos ahora. La pregunta es la siguiente. Personalmente, porque no puedes hablar de esto como observatorio, sino como abogado y como director, ¿tú serías parcial de que si al país le conviene una nueva reforma en el orden específico de la reelección se pueda hacer o se debe hacer o no se debe tocar en este momento una reelección? Uno de los fundamentos, un elemento indispensable y fundamental de la constitución de la república es la soberanía popular, don Julio. Entonces, la soberanía popular que descansa en manos del pueblo se materializa a través de los mecanismos constitucionales que permiten y pueden dar lugar a reformas constitucionales. Entendemos que si el pueblo estima, y por la salud del pueblo, y es lógico que pudiera ser así, promover una reforma constitucional por los intereses que el pueblo entiende en la nación dominicana, entonces, es probable que pueda viabilizarse una reforma constitucional. Pero nosotros no podemos medir de pronto cuáles son las intenciones del pueblo, a menos que ese tipo de fenómeno se vaya dando y se presente, y que ya sea a través de los medios, a través entonces de nosotros que en un momento podamos seguir. ¿Cuál es la figura para medir la intención del pueblo? Diga. El plebiscito, ¿cómo tú mides la intención de un pueblo? Bueno, se estaría presentando en un momento determinado que el pueblo comienza, y sería a través quizás de una iniciativa legislativa popular, en la que comienza... ¿Cómo se llaman las iniciativas populares? Asimismo, iniciativas legislativas populares. ¿Pero eso no es lo que se llama un plebiscito? También. ¿Y existe la figura del plebiscito aquí? En la constitución. ¿Existe? Sí, existe ahora. Existe ahora. Pero la constitución del 94 está tocada de ilegalidad, porque fue a sugerencia de un poder extranjero. ¿Qué hay que hacer para modificar la constitución? Esa fue la pregunta. Bueno. Reunir la Cámara y la Casa Política decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Correcto. Eso ocurrió. Así es. ¿Y cuál es el por qué la del 94 si tenemos la del 2010 vigente? ¿2010? Digo, tenemos una nueva constitución del 2010, que es la que está vigente. En dos veces has hablado del 94. ¿Cuál es el interés? Porque él no fue quien cambió en el 94. El interés es cómo se archiva en el observatorio judicial ese proceso, si es legal o no es legal, porque está tocado de ilegalidad. Es más... ¿Y se puede ir para atrás y revisar esa legalidad? Bueno, pero... ¿Porque la del 2010 borró cualquier ilegalidad posible? No. ¿No? No, históricamente hay que hacer una enmienda en ese sentido. Una enmienda de análisis, de análisis, de archivo. ¿Por qué Balaguer cambia la del 63 e impone la del 66? Salíamos de una revolución armada, ya era distinto el país, y estábamos intervenidos militarmente por los Estados Unidos en ese momento. Todo eso son variables que influyen en una reforma. ¿Por qué Estados Unidos no hace modificaciones constitucionales como las hacemos nosotros cada cierto tiempo? ¿Cuántas tenemos nosotros ya? A la del 2010. No, no, por todas. Por todas. 38. 30 y pico, ¿verdad? Así es. ¿Estados Unidos no tiene ninguna? Hacen enmiendas. ¿Y las enmiendas se pueden leer como cambios constitucionales o como sentencias? Podemos verlas como modificaciones. ¿Cómo? Modificaciones a la Constitución en algunos textos. Bueno, recientemente usted dio el debate con el tema del porte de armas en los Estados Unidos, que se dio y se estaba sugiriendo una enmienda. A nosotros nos interesa el trabajo del observatorio. Si podría estar dirigido hacia corregir errores o hacia la confección de una constitución lo más cerca de la perfección después de las experiencias. Vamos a hacer una pausa y luego venimos con la respuesta a ese tema. Seguimos hablando con Harold Modesto y vamos a entrar en la pregunta del observatorio realmente. La pregunta pendiente. Pues bien, don Julio, no es interferir directamente en las labores del judicial. Observarlo, analizarlo, medirlo. Es entonces proveer a la ciudadanía, ¿verdad? De las herramientas que le permitan tener fuentes de estudios fidedignos que digan, bueno, el Poder Judicial viene desde aquí y va hacia este punto. ¿Qué vemos si identificamos o qué podemos hacer si identificamos estas fallas con tiempo? ¿Qué podemos hacer si vemos cómo podemos aplicar unas buenas prácticas que se generan en algún espacio y cómo podemos extenderlas? ¿Tú me recomendarías que vea el observatorio como veo Finjus? No. ¿Por qué? ¿Qué diferencia tú lo marcas entre uno y otro? Bien, primero, Finjus tiene un esquema de acción un poco más amplio. Que ustedes. En términos de limitaciones en cuanto a que el trabajo del observatorio es enteramente académico y de investigación. Entonces, usted va a ver en el observatorio solo estudios y la interacción de los estudios del observatorio con la sociedad a través de estos estudios. Entonces, esos estudios, ¿ustedes nunca harán una propuesta con ellos? Sí, se harán. El asunto de esas propuestas es que estas propuestas entrarán y serán, entonces estarán en manos de la ciudadanía, quien podrá y se generará el debate público en función de estas propuestas. Y por eso, entonces, el objetivo de elevar la calidad del debate socio-jurídico nacional en temas judiciales. Bien, porque yo entendía que era como un Finjus paralelo porque estudia y propone que es más o menos lo que hace. Lo único que ustedes no harían es criticar. Esa es la parte que ustedes le quitan, ¿verdad? Correcto. Ustedes no harían ninguna crítica. Por eso es mi preocupación. Es que son estudios que ellos van a legar a la posteridad, incluso. Y cuando llegue a la posteridad la reforma del 94, que digan lo que deben decir de ella. Bueno, yo entiendo que entonces Machi le está haciendo una propuesta al observatorio de que estudiemos las constituciones y que cuando le llevemos a la del 94, pensemos que eso no se debe repetir. Si es que hay algo, ¿verdad? Claro. Es así. Lógico. Una reforma no puede provenir de poderes extranjeros. ¿Y hay prueba de ello? ¿Cómo que sí? Que pública. Michael Scholl vino y le dijo al doctor Balaguer, ¿qué hay que hacer para reformar la constitución? Y Balaguer dijo, bueno, convoca a las fuerzas que tienen en la facultad, pero fue una intromisión grosera al proceso democrático de la República Dominicana. Y lo que debe haber... Por la presunción de un fraude electoral. Bien. ¿Cuál es la agenda del observatorio para su, digamos, para el primer año? ¿Qué estudios tienen pendientes? Darle seguimiento aquí a los ministerios públicos, a los jueces, al Consejo de la Magistratura, porque ya ustedes ahora entran en los micros, ¿verdad? No van a ver todo el servicio judicial como una sola cosa. Ahí entonces lo interesante del observatorio. ¿Qué? Y nos distingue de otras iniciativas. Sí pretende estudiar el universo judicial, el poder judicial en todo su universo. Y por eso entonces integramos áreas como justicia constitucional, tendría un tribunal como el constitucional y justicia electoral. También el Ministerio Público, evidentemente, como uno de los órganos activos, uno de los órganos del poder judicial que dirige entonces la política criminal del Estado, la defensa pública, entre otros. Los estudios del observatorio van a estar concentrados en temas como acceso a la justicia, rendimiento, eficacia, carga de trabajo, retribución, productividad y producción de este poder judicial. Esos detalles, accesibilidad de la justicia, son esos detalles que va a estar viendo el observatorio judicial. Y es importante entonces llamar a la teleaudiencia a seguirnos a través de nuestro portal, que es www.ojd.org.deo y también en las redes sociales, ojd underscore funblood. Doctora, pues tal vez que usted está muy joven, quizás, no vivió la época de la designación de jueces en el pasado. Aquí el Senado de la República se reunía después de haber sido electo y empezaba a revisar la judicatura. Cada senador de cada provincia que tenía cortes o los jueces provinciales lo proponían esos senadores de acuerdo a aquellos abogados o personalidades que sean más idóneos para los cargos, fueran más idóneos para los cargos. Bueno, la pregunta es la siguiente. Ahí se producía la Suprema Corte de Justicia, las cortes y los jueces. Ahora viene el Consejo de la Magistratura, que es dos senadores, perdón, dos senadores, dos diputados, el presidente y dos jueces de la Suprema con el Procurador. Pregunta que yo le hago. ¿Usted no entiende que lo único que se cambió fue el lugar donde se hacía la política, se hacía en el Senado y ahora se hace en otro lugar con los mismos actores? Me parece que no, don Julio. ¿Qué diferencia usted ve? El Poder Judicial en toda su estructura está compuesto por 360 jueces. Si lo vemos de esta forma, administra justicia en todo el territorio nacional. ¿Cuántos jueces? 360 actualmente. Jueces a nivel... ¿En todas las instancias? Por todos. Entonces, si usted se fija, solamente la Suprema Corte de Justicia y las altas cortes es para lo que se compone el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir entonces... Perdón, ahí están los jueces de paz también. Los jueces de paz. ¿En los 360? Correcto. Siga, doctor. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura se reúne para asignar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional. ¿Qué sucede? Los jueces restantes, haciendo una resta prácticamente de los jueces que hay, tres en el Constitucional, los 16 de la Suprema Corte de Justicia y los cinco del Tribunal Superior Electoral... Ya no lo nombra el Consejo. No lo nombra el Consejo. Entonces, ¿qué usted tiene? En el 97, entonces, ese proceso en el que se inició, que fue, aunque el doctor acá no le gusta mucho el tema de la Constitución del 94, se inicia fundada la Constitución del año 1994 y en el 97 se empiezan, entonces, ese paso a la carrera judicial. ¿Qué tenemos actualmente? La clase política aprobó la Constitución del 94 porque entendía que le convenía políticamente. Siga, doctor. Entonces, a partir de la fecha que le menciono, inicia este paso a la carrera judicial. ¿Qué tenemos actualmente? Una Escuela Nacional de la Judicatura que propone concursos de oposición para jueces que inician el escalón de jueces de paz. Entonces, que posteriormente duran dos años de formación en la Escuela de Judicatura, entonces van ocupando función en los distintos órganos jurisdiccionales. Y de ahí que, en función de la carrera, formación y otros méritos van ascendiendo a los distintos grados hasta llegar a la Corte y, de convocarse al Consejo en algún momento, pueden ser candidatos a la Suprema Corte de Justicia, como existe actualmente. Que vemos que hay varios jueces que fueron colocados en la Suprema Corte de Justicia y venían ya de carrera judicial de hasta 20 años de carrera. Entonces, viéndolo así, no es el traspaso de esas atribuciones. No es exacto. No es exacto. Porque entonces vemos prácticamente la mayoría de escaños en el Poder Judicial de posiciones jurisdiccionales ocupadas por jueces de carrera judicial. Y cuando se produce una vacante en la Suprema, ¿es el Consejo que la llena? Correcto. ¿Puede ser ascenso de un juez de corte o tiene necesariamente que ser una designación que puede ser hasta un abogado o cualquiera? Hay una anocuota también de jueces de carrera que estableció la misma Constitución para evitar que solamente sean jueces designados por los poderes que se reúnen y se integran en el Consejo. Entonces, usted verá figuras como el magistrado Ortega Polanco, que es un juez de carrera, magistrado Robert Plasencia, la magistrada Angela Casasnovas, que vinieron de la carrera judicial de hace muchos años y que ustedes conocen bien. ¿Qué van a observar ustedes como observatorio? ¿Más los jueces o los ministerios públicos? Ambos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ámbito en el que vemos más interacción entre jueces y ministerios públicos es el ámbito penal. Entonces, un tema que sería extremadamente relevante y primordial para el observatorio sería la resolución alterna de conflictos. Por ejemplo, entonces, para ver resolución alterna de conflictos tenemos que ver la fase en la que el ministerio público decide si una serie de conflictos pueden ser judicializados. Entonces, en esta fase estaremos viendo tanto al ministerio público como a los jueces que responden a esa judicialización del ministerio público. Entonces, ustedes entienden que tan pronto se instaure la no participación o la no designación de ministerios públicos por decretos presidenciales, solamente quedaría el brazo político del Ejecutivo en la presencia del presidente en el Consejo de la Magistratura, en lo ideal, en lo que ustedes perciben. Que el único elemento de presencia, la única presencia que va a tener el Poder Ejecutivo en la justicia sería que está presidido por el presidente de la República el Consejo de la Magistratura, y más nada, y los ministerios públicos, todos serán de carrera. A excepción del Procurador General y de los Procuradores Generales adjuntos, actualmente con la ley orgánica del Ministerio Público, todos deben ser de carrera. ¿Es el Procurador en la legislación actual miembro del Consejo de la Magistratura? No. ¿No lo es? No. ¿Ni sin voz, ni sin voto, nada? No. ¿Todavía? Todavía. ¿Sería ideal que fuera? Debemos ver cuál es la intención del Consejo de la Magistratura. En parte, una de las cosas que se vienen discutiendo, se vienen viendo, es que nombrar a los funcionarios del Ministerio Público tiene otra naturaleza que nombrar a los jueces que integran al Poder Judicial. Y no es, doctor, porque empate el juego. Si son dos, dos y dos, empataría cualquier votación. Sería no par. Tendríamos que verlo entonces de una perspectiva íntimamente política. Sí, seguro, porque va a haber diferencia. Si usted tiene dos diputados, dos senadores, dos miembros del Ejecutivo, presidente y procurador, y dos jueces de la Suprema, usted va a tener resultados pares. Tiene que tener al presidente que decida. Lo que sucede entonces es que, por la forma en la que se organiza el Ministerio Público, se generó un órgano de gobierno interno del Ministerio Público, que es un Consejo Superior del Ministerio Público. Este Ministerio Público, no podemos olvidarnos, que es la representación del Estado ante la sociedad. Entonces, tenemos un Ministerio Público que, por oposición a los jueces, no es un ente imparcial. Entonces, acá sí es un poquito ver y considerar, desde este punto de vista político que usted plantea, que el Ministerio Público entonces es nombrado por decisión ya del Ejecutivo. Doctor, en ese asiento que está usted, hace cuatro días se sentó la presidenta de la Corte Suprema de Nicaragua y dijo abiertamente que ella no veía el porqué un juez no tuviera afiliación política. ¿Usted participa de ese criterio? Hay un criterio que... No, no activismo político, dijo filiación, simpatías. Fíjese, hace un tiempo cuando se empezó a discutir lo del gobierno judicial, que es la aproximación más reciente del Poder Judicial a esa democratización que tenemos por participación interna, un autor de nombre de Cristian Riego, con unos estudios que hizo con Alberto Binder, planteó que es inevitable que el Poder Judicial se politice, lo distinto es que se partidice. Entonces, inscrito más o menos en esa idea, evidentemente no hay forma de evitar las simpatías políticas ni las preferencias políticas en ninguno de los integrantes del Poder Judicial. Distinto es que el discurso de este Poder del Estado esté orientado a condiciones que impliquen favoritismos políticos o condiciones que impliquen posiciones políticas equis, porque ese no es el rol del Poder Judicial. Entonces, un órgano, un Poder del Estado imparcial, debe caracterizarse por no verse, entonces, mezclado con asuntos que impliquen, que está relacionado con temas políticos en particular. Bien, doctor. ¿Cuál es el primer trabajo de observación que ustedes van a hacer? El primer trabajo de observación, quizás el más próximo, y quisiera aprovechar la oportunidad para hablar de que dentro del compendio de trabajos que estaremos haciendo estarán también los análisis de sentencias. No es vernos tentados a analizar todas las sentencias que provoquen un cierto rumor público, porque no necesariamente esas sentencias o decisiones tienen puntos relevantes en términos jurisprudenciales, que es lo que nos corresponde ver, sino analizarlas en cuanto a derechos. Si realmente el derecho fue bien aplicado y tener entonces un ojo bien aviso sobre qué cosas debemos traducir la ciudadanía sobre estas decisiones judiciales. Un próximo trabajo que va a presentar el observatorio, una aproximación que va a hacer en los próximos meses, es abordar el tema de drogas y justicia. Entonces el observatorio estará viendo cómo se comportan los órganos jurisdiccionales con relación a los casos narcotráfico, microtráfico, que mucho llaman la atención. Bien, al doctor Harold Modesto Sánchez, director del Observatorio Judicial Dominicano, le agradecemos muchísimo su presencia y felicitarlo porque entiendo que la designación, a pesar de su juventud, es bastante sólida. Es decir, que tiene preparación que sin nosotros pretender calificar, ¿verdad? Por lo que oímos, lo escuchamos usted. Creo que el observatorio se debe sentir muy bien con su director. Doctor, gracias y le deseamos mucho éxito en su gestión, así como lo dejamos abierto para que cuando comencemos a tener observaciones para el público, pues lo hagan por aquí. Muchas gracias a ustedes y yo sé que pronto estaremos por acá con algunos avances del Observatorio Judicial. No olvide la sinopsis histórica. Bien, tendré pendiente la constitución del 94. Gracias.